Bueno, ¿cómo andas Víctor? Vamos a presentarnos, porque la gente quizás no nos conoce. Yo les cuento que contacté a Víctor, mi nombre es Sergio, Versa me dicen Checho, les decía recién mi apodo. Contacté a Víctor, esto que tiene la magia de las redes sociales a través de Twitter, él empezó a postear algunas cuestiones que me parecieron interesantes, gráficos, buenas técnicas y había un tweet que tiene que ver las cagadas que nos mandamos en el trading y me sentí tan identificado porque relata un hilo de 20, de 22 secuelas que nos quedan a los traders después de haber pasado por todo, y creo que de las 22 yo pasé por 23, o sea, alguna más que me esté mirando, o sea, tremendo, tremendo, tan identificado y creo que muchos, los que están del otro lado, se van a sentir identificados también. Ahora vamos a repasar un poquito con Víctor este tema de que venimos hablando. Pero bueno, vivo en Argentina, Buenos Aires, Trade hace, bueno, empecé a ubicarme en este mundo de inversiones hace unos 6, 7 años y realmente hace dos o tres que me dedico a full con independencia laboral, o sea, pude dejar mi trabajo gracias a un poco esto de trading. Hay un canal que creé el año pasado que se llama Planeta Trading, también a través de las redes sociales interactúo con el mismo nombre. Bueno, y ahí ponemos un poco de todo, veníamos hablando de esto de que, bueno, el mundo de inversiones da para todo y hay un montón de mercados. Bueno, Víctor, presenté de vos para el público de Argentina, te conoce y, bueno, contadnos un poquito de vos. Bueno, pues nada, lo primero Sergio, un placer contactar contigo y estar aquí hoy charlando. Me llamo Víctor Galán, soy de Madrid, de España, y bueno, también llevo ya como unos 7 años en los mercados, de los cuales, por lo menos la mitad de los 3, por los últimos 3, 4, ya bastante, bastante activo, formándome. Bueno, esto de formarse uno nunca, nunca acaba de formarse, intentar seguir aprendiendo de nuevas situaciones, de nuevos conflictos en el mercado, de nuevas acciones, y por eso, bueno, al final, yo creo que toda esa recopilación de datos y de anécdotas, a veces dolorosas, pues bueno, pues me decidí a escribir el hilo, que creo que podría resultar interesante en un momento que, además, solo se leen ganancias y la gente solo sabe hablar de beneficios y hace parecer esto sencillo. Como hemos visto en estos últimos días, de corrección, pues, de sencillo no tiene, no tiene nada, la verdad. No tiene nada, no tiene nada, todo es aprendizaje. Yo, generalmente, porque doy cursos y en los cursos hablo de que estamos viendo una época donde todo es un clic, ¿no? Uno puede comprar, puede vender, puede interactuar en cualquier mercado del mundo con un clic y el trading no es un clic, o sea, es un cambio de mentalidad, principalmente, es un tema de aprender lo que es la gestión del riesgo, es aprender mucho de lo que es la psicología para poder estar fuerte, es aprender alguna técnica, es aprender estrategias o sistemas de trading que te permita a vos estar seguro frente al mercado, saber que nadie la tiene atada, hay momentos que las técnicas no salen o la estrategia puede ser el revés. Por eso, o sea, yo creo que el mejor antídoto que me dejó de frustrar a mí en las operaciones que me iban mal, era el tema del stop loss, o sea, cuando descubrí, dije, che, qué maravilla lo del stop loss y es algo tan sencillo, digo, y después, bueno, aprender dónde poner el stop loss, en qué momento entrar al mercado, en qué momento tomar ganancias, bueno, todas esas cuestiones que uno va intentando resolver, que a veces este típico de lo miedo, el miedo de la ambición que hace que no me quedo un ratito más y ves que estás perdiendo más plata, o al revés, no saliste en el momento que tenías que salir y la operación se te dio vuelta. Bueno, vos qué haces principalmente, direct trading, te das más largo plazo, ¿qué operas? Bueno, yo tengo varias estrategias, antes solo hace acciones, en un muy corto plazo, ahora tengo el dinero un poco repartido entre una estrategia pasiva, gestión pasiva, la que apenas toco el dinero simplemente voy haciendo aportaciones dinerarias anuales, tengo un pequeño importe del dinero para las opciones, para especular con opciones, con volatilidad, con alguna estrategia y el resto del importe va a las acciones, va sobre todo a acciones. Antes hacía mucho más corto plazo, ahora hago prácticamente medio o largo plazo, en algún momento puedo hacer day trading, de hecho este próximo día he quedado con un amigo también conocedor de los mercados, con un trader para mirar algunas estrategias, Forex y demás, pero bueno, es algo a lo que dedico muy poco dinero, en el fondo todo mi dinero va más enfocado a medio o largo plazo y bueno, sí, la verdad que es complicado, no es sólo cuando entrar, es también dónde poner el stock, cómo salirse, es complicado, la bolsa parece muy sencilla, pero al final viene siendo muy compleja, yo también creo, estudiando algunos cursos, he iniciado una página web, es victorgalanbolsa.com y bueno, pues en ella pues estudiando un poquito de market timing también, de cómo va la salud global de la economía, cómo va también el tema de los mejores indicadores que actualmente tenemos para revisar el mercado, cuáles funciona mejor, peor y hay también un poquito de análisis fundamental y técnico y por supuesto a lo que le doy más importancia precisamente, aparte de puramente a la técnica, de todo, es a la psicología y a la gestión monetaria, me parece básico. De hecho, yo uno de los primeros errores que señalé en el tuit, en el hilo, fue haber fallado, haber arruinado una cuenta prácticamente por el hecho de haber arriesgado mucho dinero en una operación por codicia, que precisamente pues el mercado pues no salió como venía siendo, yo venía apostando en corto en una empresa y se me giró y en esa justo que se giró y no supe salir, pequé un poco de ego, de decir, bueno, esto seguro que se va para abajo tal, bueno, al final acabé por ego sin cerrar la posición y acabé perdiendo el dinero de la cuenta, entonces al final también te das cuenta y dices, por una operación he perdido el resto de la cuenta, de una mal, hice bien bien y te da que pensar y ese tipo de cosas da que pensar porque llevas mucho tiempo haciéndolo bien, tomas riesgos de más, en una la arruinas y son cosas que dan mucho que pensar, la verdad, así que por eso fue también, ahí comenzó un poco mi andanza en la bolsa, pero bueno, y te da también pie a seguir investigando. Bien, bien, va, bueno, Víctor, ahí vamos a repasar, viste que uno se identifica porque yo me acuerdo mi primera operación fue, nada, de repente yo trabajaba en un banco, acá, bueno, vos lo conoces al banco, es un banco español, el Santander, mucho tiempo, 17 años y era referente de inversiones de la cartera premium vendría a ser, o sea, y yo veía a la gente que compraba acciones, que se metía y por inquietud dije, bueno, vamos a ver, y había una empresa acá, bueno, era la empresa, el petróleo venezolano, que pasó con el 10 pesos a 14 en la Argentina, dije, bueno, me mando, pero así, por mandado y de repente esa acción llegó a unos 16, 18, y yo, che, qué fácil que es esto, o sea, cómo subió la plata, no era mucha plata, digamos, que estamos hablando de poco, no, porque era la primera operación, y de repente empiezo, de 18 pasó a 16, 14, 13, 12, terminó en 4, y no solamente quedó en 4, sino que suspendieron a la empresa y dejó de operar con él por dos meses, entonces me quedó ese pequeño capital guardado y digo, ah, bueno, pará, pueden pasar varias cosas, no solamente la baja, bueno, y ahí empecé a comprar unas revistas especializadas, unos amigos de acá, te los recomiendo, se llaman cuadernillos de bolsa, que hacen helio, que hacen un montón de cosas, y dije, guau, hay todo un mundo atrás del trading, digo, hay mucho libro, hay mucha teoría, hay mucha, es más, acercando una ciencia que algo, como uno, muchos mal creen que es una timba, que es una ruleta, que es para entrar y para salir, y bueno, y a medida que vas avanzando en el aprendizaje, te das cuenta que, bueno, que tiene su ciencia, y cuando querés aplicar la teoría, y de repente las emociones te juegan en contra, decís, bueno, pará, hay teoría, pero también somos humanos, sentimos, tenemos miedo a perder, miedo a ganar, y un montón de cosas. Bueno, mirá, yo tengo acá preparado el tuit ese que habíamos hablado, fue hace poco, el 13 de, ¿hay lo ves? Sí, 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 ya se ve, efectivamente. Bueno, esta es la cuenta de Víctor Galán, Víctor G-Bajo Bolsa, la verdad que lo siguen, muchísima gente te sigue, como 8.000 personas, un montón. Sí, sí. La verdad que tenés muchísimos seguidores. Sí, sí, la verdad que... Y bueno, acá está el... La verdad que vamos a ir un poquillo a poquillo, pero, pero bueno, la verdad que la pandemia también ha ayudado, todo hay que decirlo, porque, bueno, decidí abrirme la cuenta prácticamente en marzo, abril del año pasado, y bueno, con un poco también, para dar visión de bolsa a la gente, y que está iniciándose, que a veces la veía un poco perdida, o dando tumbos, y bueno, quería ayudar a mi manera también, y bueno, empezó siendo un meros análisis, pero la gente me empezó a recomendar, a recomendar, y oye, ¿y por qué no haces un canal de YouTube? Y ¿por qué no te haces un curso? Y fue toda la cosa subiendo, y aquí estamos. Y aquí estamos, avanzamos, avanzamos, y tal cual, canal de YouTube, acá tenés, acá al costado para el que quiere entrar y conocer un poco de tus cosas, que la verdad que hay mucha intensidad, o sea, laburas mucho, le pones muchas cosas, está muy bueno. Sí, 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 sí. Bueno, ahí tenemos, bueno, acá, hilo de 22 errores en el trading, este, acá tenemos, ¿no? El primer error, productos apalancados sin saber, o sea, arrancaste directamente por lo más difícil, que son los apalancados. Sí, sí, empecé, de hecho, la cuenta que quebré, que te estaba hablando antes, era en Renta4, aquí un broker español, y empecé con CFDs, yo, pues, imagínate, tenía mil euros, y como solo pedían el 20% de garantías, dije, ah, qué fácil, oye, pide el 20% de garantías, mil euros, me quedan 800 en la cuenta, pues, y si me sigo apalancando más, porque como estoy ganando y esto es fácil, pues, venga, vamos a poner mil euros de apalancamiento, y con un 20% de garantías, al final me estaba apalancando, pues, en 5.000, 6.000 euros, que no tenía, y en ese momento es donde la gente quiebra, y cuando es cuando te llama el banco, te dice, oye, que tienes que poner más dinero, que la posición se te ha girado, y es, no creo que el apalancamiento sea malo, y viéndolo ahora con perspectiva, y leyendo mucho sobre gestión de, pues, monetaria y demás, creo que, creo que es un producto muy interesante, pero, claro, hay que saber utilizarlo, porque, de lo contrario, pues, bueno, te pueden, te pueden acabar jugando una mala pasada, también los futuros, las opciones son, son productos muy, muy complicados, y, bueno, hay que conocerlos bien, al final, es algo, es un fallo que noto, noto bastante en la gente, que, que no sabe a veces lo que ha contratado algo, y me manda pantallazos, y dice, y esto, esto que es, esto es una CFD, es una acción, porque no lo tengo claro, no tienen claro, tal cual, y es un problema, es un problema, porque la gente piensa, esto, esto está en, esto está, esto lo tengo ahí puesto en mis acciones, igual tiene un CFD, o viceversa, o se puede, se puede equivocar, ¿no?, de la manera, incluso, que cierran los, los productos, igual piensas que estás abriendo un largo, y a cerrar el corto, abres otra posición en corto, y no estás cerrando el largo, juega mucho, juega mucho, es interesante. Sí, porque van en posiciones, para, bueno, para, digamos, todos los que no saben lo que es los CFD, son contratos por diferencias, que no sos propio, no sos dueño de las acciones, ni de los commodities, ni nada, simplemente, el bloque, el intermedia sobre uno, y hace que te preste la plata, te preste las acciones, de alguna manera, para que vos puedas ir al short, a la baja, o long, al alce, o sea, entonces, yo el CFD lo encontré, muy, creo que fue una de las últimas cosas que entré, o sea, arranqué con fondos de inversión, después acciones, y el CFD me pareció que imprimía una velocidad importante, y como vos decís, creo que es, como las opciones, es el último paso a aprender, ¿no?, una vez que tenés, ya está canchero con una estrategia, ya está canchero con un sistema, de repente, ahí es donde realmente podés operar el CFD, porque tenés que operar en cinco minutos, en dos minutos, en diez minutos, porque estás capaz que potenciando tu capital cincuenta, cien, doscientas veces, y hasta quinientas veces, entonces tú, eso, por un lado, y por otro lado, está la tentación de decirme, che, tengo cien dólares, y si lo puedo hacer valer en el mercado como cinco mil, entonces capaz que haces una ganancia del 0,02% y es un montón de plata, pero bueno, el CFD es una tentación, pero sí, lo bueno que tiene esas plataformas para mí son que tienen las cuentas demo, entonces las cuentas demo te permiten un poco practicar sobre las estrategias que podés utilizar, pero es para eso, también son plataformas que te ponen tenso, que tenés que estar muy pendiente de esos minutos del mercado, y bueno, y hay que entrar con estrategia, totalmente. Bueno, vamos a la segunda, la otra era no usar los stop-loss, bueno, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Acá pones que los ponías porque saltaban, pero y ahí te diste cuenta que un día no lo usaste y te comió toda la cuenta, está lindo el gatito. Claro, es importante porque al final el stop-loss, yo creo que mucha gente lo conoce y hay gente que tiene definido un stop-loss, pero no lo pone en el broker, eso te hace estar muy pendiente del mercado, estar muy pendiente a veces no es posible por nuestro día a día, y bueno, no se puede estar 24 horas delante de la pantalla, y hay que dejar un punto donde, pues bueno, si pasa algo, pues poner freno. Entonces, creo que el tema de los stop-loss es bastante importante. Totalmente, yo creo que es el salvavidas que dice, no, y si vamos un poquito más profundo, el stop está relacionado con la gestión del riesgo, o sea, vos podés determinar cuánto querés perder o vas a arriesgar en cada una de las operaciones. Si vos decís, bueno, yo tengo, no sé, 100 dólares, voy a arriesgar mi 10% de capital o mi 2%, mi 5%, hay muchas estrategias, con el que sea el 10, digo, máximo voy a perder 10%. Entonces, después tiene que calzar con que la entrada y el stop-loss esté bien puesto, con que sea menor a los 10 dólares que vos decidiste arriesgar. Y ir un poquito, y siendo un poquito más allá de lo que es la gestión del riesgo, está el tema de, bueno, tener una estrategia que te permita ganar más de lo que perdés. O sea, si tu stop está en 10, bueno, por lo menos las 5 operaciones de las 10, de 10 que hagas, tenés que ganar 20 para poder promediar y compensar y ganarle al mercado, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Vamos a continuar. Tenemos la 3A, operaba sin método ni plan de trading. Acá, ¿qué tenés para decir? Claro, bueno, pues al final viene un poco relacionado pues a las caídas que ha habido últimamente. No, yo tengo un stop definido, no lo he puesto, pero bueno, opero con productos muy complejos. Entonces, cuando vienen las correcciones, no sabes por qué vienen, te hacen sentir miedo, te sientes asustado, empiezas a buscar noticias, a ver qué está pasando. Ay, es que hoy siempre hay una excusa. Es que hoy habla Powell, es que hoy salió Trump a decir no sé qué de China. Entonces, siempre hay una excusa, pero bueno, de fondo tiene que haber una gestión, ¿no? Bien sea, pues, análisis fundamental, un método, ¿no? Técnico, tiene que haber alguna razón por la que hayas entrado y eso, una gestión y también un control de la psicología, porque bueno, igual es que no era el momento de entrar con todo, no era el momento más correcto pues para apostar en esa acción, en tanto dinero. Entonces, bueno, luego todo eso da lugar a no tener un sistema, ¿no? Siempre que no se controla la psicología y hay una gestión monetaria con un método que te dice, claro, dónde entrar, dónde salir y hasta dónde apostar o jugarte el dinero, ¿no? Pues al final careces de método y no es un sistema ganador, desde luego, no es, no es, es algo que va a tender a, a la larga, a ir mal. Sí, y creo que uno ahí, al no tener un método, un sistema, me pasa actualmente, también, que ahí vas con la emoción. Entonces, entras porque viste determinada cuestión en el mercado y ahí es donde está la falla. Y al tener un método, vos siempre entras con el mismo patrón o con determinada característica o porque tal indicador te lo está mencionando, o la combinación de indicadores también. Y eso, me parece que el factor más beneficioso de tener un método o un sistema es que vos podés, digamos, sacar estadísticas en el tiempo. Vos podés decir, bueno, si hice 20 operaciones con este método, por qué sé yo, la media móvil de 9 cruzó la media móvil de 20, no sé, arriba de la de 200. Es un ejemplo, algo sencillo. Si lo hice 20 veces y de las 20, 10 me fueron bien, 10 me fueron mal, ya tenés un patrón de decir, sí, bueno, acá puedo, yo sé que 5 veces el 50% de las operaciones me va bien. Y si de esas, de esas 50% ganaste más de lo que perdiste por el stock, listo, ahí tenés un sistema ganador. Obviamente, lo tenés que testear en el tiempo, o sea, ir atrás y decir, bueno, qué pasó en esta situación y si vamos 100 operaciones hacia atrás. Entonces, ahí es donde cuando más volumen de... Y ese es un trabajo que realmente está muy bueno hacer, pero lleva tiempo, porque decís, bueno, de cuántas veces, cuántas más operas este estadístico, si haces 100 muestras, vas a tener más fiabilidad que si haces 20. Si haces 1000 muestras, vas a tener mejor fiabilidad. Es decir, y ahí es donde te da la tranquilidad de decir, che, este método tiene X cantidad de fallas, listo. Entonces, si vos siempre operás de la misma manera, a mí me resulta que me da la paz que no tengo cuando no sabes cómo va a repercutir el mercado. Te fuiste por Stop Loss porque te lo dijo el método, no pasa nada, porque sabes que en algún momento las ganancias van a venir, ¿no? Un poco pasa por ahí. Sí. Efectivamente. Genial, Víctor. Bueno, tenemos, entradas tarde por miedo a perderme en subidas, es otro clásico, ¿no? O sea, entrar cuando el mercado... Sí, justo iba a hablar, justo iba a hablar de esto ahora, precisamente a raíz de todo esto, pues lo que hablamos, ¿no? De, empiezas a subir al mercado, no entras, y la acción que te parecía que a 10 estaba, pues bueno, que no lo tenías claro, a 12 o a 13 ya, uff, ya entras, porque claro, todo el mundo ha entrado y es obvio, ¿no? Que va a subir y entras a 14, ya ahí tu Stop Loss pues no va a quedar una gestión de riesgo buena y ahí es donde definitivamente, pues si se tercian las cosas mal, ahí empiezas a decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque mi intención era salirme a, no sé, imaginemos a 8 euros o a 9 euros y estamos a 14 y ha bajado a 11 y claro, ya pierdo más de lo esperado, ya no sé si va a ser bueno, si va a ser malo, y claro, ahí empiezan las dudas, de verdad, ¿no? El no seguir un método, el miedo a perderse las subidas, es difícil controlar eso, ¿no? El miedo a perderse algo que está subiendo mucho, o sea, veas el Bitcoin, criptomonedas, o lo estamos viendo con Tesla, con algunas acciones, el mercado libre también, por ejemplo, que ha funcionado muy bien, claro, al final, por ese miedo a veces a olvidarte y decir, bueno, no, me subo, a veces sale bien y pillas un buen trade y estás contento, pero el problema de eso es si te confías y no lees la doble lectura de fondo, ¿no? De decir, no, no, lo he hecho porque no ha tenido un método y esto me va a perjudicar en el futuro, ¿no? Ese miedo a perderse las subidas es peligroso. Sí, tal cual. Y bueno, pasó con el Bitcoin, viste que el Bitcoin, y más cuando hay subas en los precios y una moneda como el Bitcoin que es, hay mucha manija, o sea, el Bitcoin sube, el Bitcoin sube, sale por todas las noticias, entonces, bueno, el Bitcoin pasó, no sé, de 30 mil a 57, 58 mil, que fue más o menos el rango del techo ahora actual, y el que la vio venir se metió en 57 y de repente ahora está en 50 y no sabes para dónde va. Es un tema, como todo, como vos decís vos, o sea, eso es parte del juego de emociones, ¿no? De, bueno, si subió, listo. Veo dónde realmente mi estrategia o tengo una entrada realmente para entrar, espero un retroceso, suponerle que ahora puede ser un retroceso, una buena oportunidad de entrar. Pero bueno, son cuestiones que pasan muy habitualmente. Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, valorar mis buenos resultados. Esta está buena, según si ganaba o perdía dinero, ¿no? Sí, sí, esa, al final, valorar los resultados, por decir, ah, he ganado dinero, he ganado un 30%, pero entraste bien. Sí, perfecto, oye, pues 30%, enhorabuena, pero a veces entra y el resultado no es, no es bueno y a veces no, no significa que no, que no sea, que no sea, que no se haya hecho bien. Claro. Puede ser un buen trade, el resultado ha sido malo, pero yo, por ejemplo, ¿no? Lo comentaba, además, había entrado en la corrección de octubre en Google y Electronic Arts y, bueno, en Google muy bien, estoy contento con ella y sigo ahí, contento de haberla cogido, aunque lo hubiera querido coger en marzo, no pude, no se me escapó. Y, bueno, pues aproveché octubre, pues, para una de las fang que creo que no, que no había subido tanto como otras, en comparación con Amazon o Apple, creo que tenía potencial, la cogí y bien. Y, sin embargo, pues, en Electronic Arts, un doble-triple suelo, que parecía prácticamente lo mismo, o en Fortinet, también, la empresa de ciberseguridad en Estados Unidos, no me salieron bien. Y, bueno, la estrategia a priori era correcta, era, pues, haberla cogido en un rectángulo, en un suelo, si de ahí te baja, te rompe tu stop-loss, bueno, al final, de ahí prácticamente se despegó, ¿no? Hasta los ciento cincuenta y tantos, ciento sesenta que ahora cotiza. Entonces, bueno, a veces las cosas no salen como uno piensa, no por haber hecho, no haber hecho dinero, no significa que tu entrada esté mala. A veces, también, depende de otros factores. Tal cual, sí, tal cual. Y, digamos que hay que tener la tranquilidad de que el método se utilizó y no hay ningún método infalible que tenga un cien por ciento de operaciones buenas. Como decimos, entonces, bueno, te tocó la que, justamente, la que no va a salir, pero es valioso eso de no juzgarse por si te va bien o te va mal, porque puedes tener buenas, buena suerte y no una estrategia. O sea, digamos, el trader, el trader, que quiere llegar a ser un trader para ganarse unos mangos de estos, necesita, sí o sí, de un soporte, una estrategia, de algo que, 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 que te lleve laburo, que te lleve trabajo de terminarlo, ¿no? Bueno, genial, Víctor. Después tenemos carecida de, bueno, esto es lo que hablamos recién, el conocimiento de la gestión monetaria, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Al final, carecer de gestión monetaria, pues, al final, yo creo que en cuanto al peso es uno de los que más importancia le doy en mi trading, y siempre estoy intentando, pues, leer libros de gestión monetaria, intentando ver nuevas formas, ¿no?, de, de, de gestionar el, el dinero, y, y es interesante, porque al final, ahí es donde va a estar el de verdad minimizar pérdidas y maximizar los beneficios con el dinero que entras, con el que juegas, con el que te dejas, pues, por si hay que hacer cobertura de algún tipo de producto, que también es importante, porque hay gente que dice, uy, estoy todo invertido, y me dicen que, que habrá un, una, no sé, una cobertura en divisa, pero si no tengo divisa, si, si ya, ya tengo todo invertido, entonces, saber dónde, dónde mantener, ¿no?, saber dónde, dónde también entrar y en qué mejor sitio entrar, entonces, bueno, todo eso yo creo que la verdad que es, que es muy importante, la gestión monetaria lo es, lo es prácticamente todo, es pura matemática y estadística, pero, pero al final lo es, lo es todo. Sí, tal cual, tiene que ver con, y bueno, de eso se trata de, de cuidar la cuenta y de, y de hacerla acrecentar, ¿no?, es decir, tiene un método de, principalmente, como básico de decir un stop y un, y decir, bueno, cuánto es mi riesgo por operación, eh, principal, es decir, bueno, yo voy a arriesgar tanta plata en esta operación y saber, y la otra es, eh, poner más plata de la que, eh, uno pueda tolerar, eh, si, si, si vos te vas, no sé, si, con el 50% de tu capital a un activo y, bueno, algo estás haciendo mal, o sea, eh, necesitas repartir de manera, eh, para que no te, no, no, no tengas tanto riesgo en una sola operación, ¿no?, eh, pero bueno, a no ser que digas, bueno, voy de largo plazo y voy más tranquilo, eh, porque eso es lo que tiene, el largo plazo, eh, te da, decir, no es para salir con el stop, porque si vos vas a ver un gráfico semanal, los stop te quedan muy lejos, eh, tenés que, tenés que estudiar otro tipo de, 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 de fundamentos o de cuestiones para decir, bueno, esto, eh, es para largo, eh, bueno, genial, eh, Víctor, buenísimo, esta está genial, el, el cosito que pusiste, siempre, estaba tenso y nervioso, eh, si, el mercado bajaba un cinco, si, el grife es, es ideal, es ideal, eh, bien, no, eh, si, estar tenso y nervioso, pues, eh, pues, no, si, todo el mundo dice, no, lo típico, no, eh, bueno, puedo perder, puedo asumir, perder mil euros, no, no me es dinero, no me supone nada, a mí, como si se va, lo típico, ¿no? A mí, como si al IVA va, se va a 180, me da igual, pero, pero cuidado, porque luego, cuando, cuando ves la cuenta, y ves, eh, la vela, y ves lo que está ocurriendo en directo, eh, dices, uy, eh, que está cayendo mucho, y eso, eso es un error que cometía también al principio, y, uy, pues, pensar que toleras más de lo que realmente toleras, ¿no? Es como, el piloto, hay una frase por ahí, que es como, no es, eh, no es el hecho de conducir a, a, a 180, sino, es de aguantar, a coger una curva a 180, si, no, no, eh, hay que aguantar, hay que aguantar la, la tensión, ¿no? De decir, ostras, que tengo que entrar en la curva, y voy a entrar muy deprisa, y eso pasa en el trading, también, ¿no? Al final, eh, querer entrar, y decir, no, bueno, entro, y me puedo arriesgar más en una operación o en otra, pero, al final, soportar las pérdidas, y andar siempre nervioso, ¿no? Eh, eso es un factor que hay que aprender a controlar, luego, las cosas pasan, como, como ahora, que a veces el mercado te pega una sacudida, te salta el stop, eh, te quedas con cara un poco mirando así, como, diciendo, ostras, ¿qué ha pasado? Y sigue subiendo, y, y al final, todo eso, es, es complejo, es, es, es muy complejo, la verdad. Sí, tal cual, es el tema de, de tolerar, eh, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, porque en la práctica, eh, te aparecen, te llenas la cabeza de diez mil preguntas, eh, y, a veces, te termina ganando el miedo, eh, y decís, bueno, listo, voy a salir, y saliste, y, 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 como decís, vos, pegó la vuelta, empezó a subir, si no hay un método claro, no hay un stop, decir, bueno, yo hasta acá, incluso, eh, yo me acuerdo en los primeros tiempos, eh, me resultaba mucho más fácil, yo trabajaba en otra cosa, ponía el stop, eh, automático, y me iba a trabajar, y volvía a la noche, Sí. A ver cómo había sido el día, si me saltó el stop, me saltó, y si no me saltó, y creo que la vivía de una manera más tranquila, porque uno estaba pendiente de, de, de las operaciones poniendo un stop, eh, fijo, y cuando se me saltó, me saltó, yo ya tenía el riesgo asumido, ahora, cuando, eh, cuando no, este, perdés, eh, un poquito, y ya tenés miedo. Y ya tenés miedo.